La Fiscalía de Manhattan acusó el lunes al expresidente estadounidense Donald Trump de orquestar un plan delictivo para influir en las elecciones de 2016. El magnate republicano que aspira a volver a la Casa Blanca está acusado de 34 delitos de fraude contable para encubrir el pago de 130 mil dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels con el fin de silenciar un supuesto encuentro sexual ocurrido una década antes en la recta final de la campaña que le llevó a la presidencia. Trump, que se siente víctima de una casa de brujas, reiteró a su llegada al tribunal sus denuncias de interferencia electoral. Estos son los juicios de Biden. Esto se hace como interferencia electoral, todo el mundo lo sabe. Estoy aquí en lugar de poder estar en Pensilvania, en Georgia y en muchos otros lugares haciendo campaña. Durante la presentación de los argumentos orales, la defensa de Trump argumentó que el expresidente está revestido de inocencia. Y aseguró, no hay nada malo en intentar influir en unas elecciones, se llama democracia. La acusación tendrá que demostrar que Trump orquestó o al menos autorizó a su entonces abogado personal Michael Cohen para que pusiera de su bolsillo el dinero para Stormy Daniels, que después le fue devuelto en pagos fraccionados disfrazados como gastos legales, por lo que el profesional se declaró culpable y fue condenado a tres años de cárcel en 2018. En la causa, la fiscalía también incluye otros acuerdos similares al de Daniels para tapar otros potenciales escándalos, como el de una antigua modelo de la revista Playboy y un conserje que contó que Trump había tenido un hijo fuera del matrimonio. Al cabo de unas seis semanas de juicio, los 12 miembros del jurado tendrán que emitir un fallo unánime que sellará el futuro de Trump. Si es declarado culpable, podría ser condenado hasta cuatro años de cárcel.